Eh, suena bien, mole, de Santa Fe, gang, eh Diles, ángel, vieja robó y muere, eh Dicen que estoy loco, no lo negaré Tu novia probó mi coco, a mi cama se fue Siempre he querido todo, a lot of money on my bank No te metas con lo mío, o zona de ese bank, eh Mucho polvo blanco, mucho piso en mano Dinero en el banco, ya me siento narco Uno hermano el bote, otro el contrabando No importa que se note, que ando marihuana Pasaron siete años, aún sigo enganchado Pero a mi familia nada les ha faltado El niño creció, ya todo cambió Ahora a lot of money, a lot of bitches, a lot of hoes Si me arriesgué fue por falta de billetes El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente La calle está caliente, no le juegues al valiente La flaca no descansa, de eso soy consciente No dejaré nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca y diente por diente Sin miedo a la muerte Ando con robots quemando hasta no hicimos socios Mujeres, drogas, amistades falsas y envidiosos Todos bien pelones de los ojos placosos Nos miran bien psychos, somos peligrosos Cuando suena el beat fabricamos otro hit, si Somos de las tritmas, polvo en la nariz Pa' ponernos bien gris, ponle a la pipa hashish Ya llegaron los MCs, disparando pura shit Todo el que se atraviese, mejor no me la engruece Ponte bien vergas, las reglas obedece Cantándole con amor al micro desde los 13 El que toque a mi familia, la flaca se le aparece No dejaré nada a la suerte Me haré rico antes de mi muerte Fusca por fusca y diente por diente Sin miedo a la muerte Si me arriesgué fue por falta de billetes El pasado lo sufrí, por eso vivo este presente La calle está caliente, no le juegues al valiente La flaca no descansa, de eso estoy consciente